Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy os voy a hablar de cómo hacer un chatbot, multimodal chatbot, con el Google Vertex AI y el modelo Gemini Pro 1.5. Como bien sabéis, este modelo está recientemente liberado, o sea, ha hecho un release Google no hace mucho. Está todavía modelo preview, pero ya tenemos las clases incorporadas de los modelos generativos en la clase principal de Vertex AI y podemos trabajar con él como si fuera el Gemini Pro 1.0. Tardará un poco todavía hasta que esté en definitiva creado, pero podemos empezar a hacer pruebas y ver de lo que es capaz, que es bastante. Doy por sentado de que tenéis abierta ya la cuenta en Google, porque no vamos a entrar en ello ahora mismo. Y los únicos requerimientos que necesitamos para acceder al Vertex AI es instalar la librería Google Cloud A Platform y haber hecho un login en vuestra aplicación por defecto, aplicación que tendréis que tener configurada en el G-Cloud. Dejadme que os enseñe esto. Tendréis que tener instalado el Google Cloud CLI como online interface y tendréis que tener instalado un proyecto por defecto si queréis hacer la autenticación de esta manera. Hacéis G-Cloud Init y en este caso una primera vez tenéis que instalar vuestro proyecto por defecto. En este caso yo tengo instalado, creado un proyecto con la dirección del canal y como veis aquí el proyecto se llama de esta manera y está en la región Europe West 2. Una vez que tengáis esto inicializado podéis hacer el login de esta manera que os marco aquí, G-Cloud Authent Application Default Login. De esta manera lo que hace es levantaros un browser, os autenticáis con Google en la cuenta que estáis especificando en la cuenta por defecto y con eso ya se accede al API. Obviamente tenéis que tener activado el API de Vertex AI y tenéis que tener activado el API de Vertex AI. Esto se hace una vez que habéis creado la cuenta aquí os aparecería una sección que os pediría que activarais todas las APIs y el activar las APIs significa en definitiva activar estas tres como mínimo la de Computer, Engine API que os da todo el entorno de red con firewalls y todo esto de vuestro virtual, perdón, de vuestro VPC, de vuestro Virtual Private Cloud el propio servicio de Vertex AI y los notebooks para trabajar con el Vertex AI. Una vez que tengáis hecho eso podréis acceder al servicio vía SDK, en este caso con Python. Podéis utilizar otros lenguajes, vamos a ver dónde estábamos. Podéis utilizar también, si no recuerdo mal, typescript, node, java y luego una petición cualquiera vía request, vía HTTP, vale, bien. Bueno, instalamos, o sea, importamos, perdón, el único requerimiento de forma de software es esta librería, por lo menos en Python y como os digo, hacer el login en vuestra cuenta de Google. Importamos las librerías que necesitamos y una vez que habéis hecho el login, lo único que necesitáis es inicializar el Vertex AI con vuestro proyecto y la región donde está. Esto tiene que coincidir con lo que tenéis en el GCloud Init, en la cuenta que habéis configurado como defecto y en la que, por supuesto, habéis hecho login con el GCloud Out Application de forLog. Bueno, me creo aquí una función para, como se dice, formatear la respuesta que me devuelve el chat. Me creo un modelo generativo, en este caso es el 1.5 Pro, en la versión Preview. Posiblemente, o espero que pronto lo tengamos ya en versión definitiva, porque la verdad es que es bastante bueno. Le pasamos una instrucción de sistema, que es lo que va a hacer. Vamos a hacer extracción de documentos, las settings de safety y la configuración para el modelo generativo. Un tamaño máximo de 8.192 de salida, aunque como sabéis, este modelo tiene una ventana de contexto de unos 200.000 tokens. O sea que tiene espacio suficiente, lo que pasa que como esto vamos a hacer ahora mismo, multimodal, una conversación con ficheros, bueno, hay que tener cuidado. De momento hay un límite para subir ficheros de hasta 7 megabits en total a la vez. Supongo que esta limitación la quitarán en un futuro, pero de momento puede subir uno o múltiplo ficheros siempre y cuando no sean mayores de 7 megabits. Dejadme que lo confirme, porque aquí, esto no lo dice aquí, dice Smart Files, 7 megabits, o sea, bueno, esto no tengo la convicción, o sea, la seguridad de si son en total que puede subir 7 megabits de ficheros en total o ficheros más pequeños de 7 megabits todos los que quieras hasta que llenes la ventana de contexto. No obstante, hice unas pruebas hace poco y con unos 10 ficheros, eran más de 7 megabits de verdad, pues la ventana de contexto se excedía y no podía continuar, ni siquiera te daba la primera respuesta. O sea, que aquí, bueno, por lo menos de momento tendréis que tener un poco de vista a la hora de qué ficheros subís, ¿no? En qué tamaño de ficheros. Bueno, creamos el modelo y aquí iniciamos una sesión de chat. Le pasamos una temperatura baja porque lo que voy a hacer es extraer data de los ficheros y aquí voy a tomarme un fichero, esto es un reporte, es un fichero PDF de una de las cosas que hice, pues un fichero que contiene datos de una propiedad y que quiero sacar, pues una serie de información del documento. Le quiero sacar la descripción del inmueble, el registrador, el solicitante, la fecha y que me guarde, o sea, que mantenga el lenguaje del documento porque si no lo haces así te lo va a traducir al idioma que, al inglés te lo va a traducir. Entonces, le preguntamos y bueno, veréis aquí, tarda unos segundos. Aquí vamos a sacar solo la parte de texto, en el helper que nos hemos creado aquí, solo sacamos el texto. En la respuesta nos dice también el número de tokens que hemos gastado. Esto es muy similar en funcionamiento a como funciona OpenAI. La respuesta, vamos a ver, urbana, esto en el documento y terminó la urbanización, efectivamente, la descripción es correcta. El registrador, que suele estar aquí, efectivamente, correcto. Solicitante, que lo tenemos aquí. Y la fecha del documento, que viene en letra según esto. A ver si la encuentro. Pues no sé dónde lo ha sacado esto. ¿Qué fecha ha dado? 29 de marzo del año 2019. Bueno, lo ha sacado de aquí, lo que tiene sentido. Vale, efectivamente, esto es cuando se ha hecho esta nota de registro. Correcto, además. Bien, ahora le pido que me extraiga el nombre de los titulares de la propiedad ahora mismo. Que es la Sareb. Y ahora... Esto es información pública, o sea que no hay ningún problema en ella. Le pregunto si tiene cargas la propiedad. Efectivamente, tiene una carga. Podemos ir a comprobarlo. Cargas de procedencia, cargas propias de la finca. Efectivamente. Y luego tenemos que extraiga los datos registrales. Y el dato registral, código registral único, que es este de aquí. Y... Fenomenal. Y la finca de Pelabravo. Fenomenal. Como veréis aquí luego, hay un objeto que se llama History en el chat, que contiene todos los mensajes que vas intercambiando con el modelo. Empezamos por el 0, que es la primera petición que le he hecho, en la cual soy el usuario, le mando unas instrucciones y le paso los parts, ¿no? Que son los objetos. Aplicación PDF, es el documento que le he pasado y como veis va en PDF, o sea, en binario, transcrito a base 64. ChatHistory1 es lo que me devuelve... Veis aquí el rol, es el modelo. Aquí le vuelvo a preguntar. Aquí le vuelvo a preguntar como usuario. Aquí está la respuesta del modelo otra vez. La historia, el usuario, modelo, usuario, modelo. Aquí vamos a ver un segundo ejemplo, en el cual le paso varios ficheros, son unos informes que le paso, son en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 documentos, y le pido que me haga una serie de extracciones, de lo más importante de cada uno de estos reportes. Le pido que no me saque los nombres, porque son protegidos en todo caso, lo único que quiero saber, pues son los hechos más relevantes del fichero. Como veis, esto no os lo voy a enseñar, pero bueno, ya os digo que el reporte que hace está bastante bien. Luego le vuelvo a pedir en una segunda pregunta que me dé toda la información por puntos y que me haga un resumen final. Como veis, el funcionamiento es exactamente el mismo que tiene un chat, lo que pasa que ahora le podemos pasar ficheros, documentos de todo tipo de data, siempre que estén en PDF, imágenes, audio, vídeo, y él va a hacer un... Creo que todavía hay algunas limitaciones de tamaño. Vamos a esperar a que hagan un release de la versión que tiene un millón de tokens de contexto y ese nos va a dar opción a poder hacer todo lo que queramos. El funcionamiento, como veis, es como cualquier otro chatbot, mantiene en el objeto chat toda la historia. Podéis acceder a ella de la conversación que llevamos con el chatbot y le podemos crear una interfaz para poder interactuar con el usuario y hacerle preguntas. Como os digo, aquí le podríamos, en un momento dado, en el PRON, le mandas un nuevo documento y puedes seguir continuando con la extracción. Lo único que no tienes que sobrepasar es el contexto. En este caso, como os digo, son 200.000 tokens. Siempre que no nos pasemos de aquello, podremos seguir interactuando con el chat, pasarle información adicional, incluso darle un contexto adecuado para que te sepa contestar a la respuesta y como solemos hacer en todo caso con los servicios de chatbots. Muy bien, eso es todo. Espero que os haya gustado y como siempre os digo, si os ha gustado, dadle un like y hacer un share con vuestros conocidos, si creéis que es interesante para ellos, también y suscribiros al canal si no estáis suscritos ya. Venga, un saludo. Hasta pronto. Venga, un saludo.